En estas fiestas, la verdad que todos pasamos por algo especial. Pero bueno, nosotros los papás que terminan en el fin, que la lucha es como que nos hacía. La lucha de Adel, que nos hacía. Vamos a dar la palabra a Luciana Tulit, la Asociación Argentina de la Provincia de Córdoba. La Asociación Argentina de la Provincia de la Provincia de Córdoba tuvimos una internación muy grande que se llevó casi seis meses, donde nunca más volví a casa. En Córdoba capital, yo soy de Villa María, casi 200 kilómetros de la capital. En casi seis meses nunca más volví a mi hogar. Tengo dos hijos más grandes, que me costó meses verlos, no dían meses verlos. Me perdí jardín primaria, tenía otros dos hijos, pero bueno, Martina necesitaba en ese momento. Costaba muchísimo porque eran solamente los horarios de visita de una UTI, de una terapia intensiva, donde todos sabemos, los papás que pasamos por esas cosas, los familiares, que son horarios reducidos y no podían accederte a eso. Mis días los viví ahí. Eran muy pocas las veces que iba a hablar de la casa de alguien, que no era familia mío. No tenía dinero para poder pagar en un hotel, en un hotel, en una casa, en un departamento, nada. O sea, tuve que dormir, lo que era en bancos, aprendí un montón de cosas. Y bueno, al vivir día a día en una clínica, me llevó también a conocer padres de diferentes situaciones, con diferentes patologías, sus hijos, como todos los que hemos pasado en una internación clínica, o familiares como vos, que lo viviste con tu madre. Siempre te encontrás a gente que aprendes desde otros temas. Bueno, hasta que me topé con una familia que conocían el caso de Paco, gracias a sus papás, Mauro y Mayra, Empecé a conocer sus luchas. Nos unimos a un grupo de WhatsApp, que éramos re poquitos en Córdoba. No teníamos ley en ese entonces. Mi hija me la dieron de alto un 23 de diciembre del 2015. En el 2016, ahí nomás, enseguida, me sumé al grupo WhatsApp, y a la lucha de los derechos, ¿no?, con nuestros hijos o familiares. Porque no nos olvidemos que también hay personas adultas que son electrodependientes. Y más en esta época tan dura que vivimos de pandemia y en esta situación. Lo poco que uno puede hacer cuando tiene un hijo con una internación domiciliaria de participar en eventos o en marchas o lo que vos quieras, en los casos que pasamos nosotros para tener los derechos de nuestros hijos, lo hacíamos. Así que, el capital era un grupo. Nosotros de Villa María éramos otro. Hicimos discusiones en redes sociales, a través de notas, de diarios, de medios, de televisión, siempre contándonos la situación que vivíamos nosotros. Colgué la remera mía, que siempre digo, ¿no?, se corta lo que se apaga en la vida, realmente eso es un dicho, un lema, no sé, que es tan real para nosotros. Como decía Ande de Catamarca, que es verdad, se nos corta la luz y nosotros no sabemos qué hacer. Gracias a esa lucha nacional que fue impulsada por acá, por todos nuestros compañeros, logramos también, ellos en mayo, no sé, en diciembre de ese mismo año, en 2017, a que la provincia de Córdoba pudiera tener la ley de electrodependientes, que es 10.511, no adhirió a la ley nacional, pero bueno, pero a su propia ley, ¿no? otorgando el 6% en lo que es el suministro de energía, una fuente alternativa de energía, que podía ser un grupo de electrógenos fue lo primero que nos pusieron, FI, llamarías, algún grupo, ¿no?, que diera energía cuando se cortaba la luz para que nuestros hijos pudieran seguir viviendo. también la identificación del medidor en los hogares para que cuando pasen vean que realmente es un hogar electrodependiente y a todo esto a que nosotros tenemos EPEC y en algunas localidades hay cooperativas. Pero bueno, siempre la identificación del medidor y la otra era una línea gratuita con la empresa que nos suministraba la luz, nos suministra la luz. En realidad, yo os he dicho que estamos bien y estamos mal. Por lo que la verdad que no es al 100% no cumple con todo lo que es la ley. Son cuatro puntos, cumple con dos. Tenemos la línea telefónica gracias a la empresa EPEC. No tengo nada que decir. Siempre les agradezco un montón. Yo creo que cada papá, mi papá y mi mamá también que le devoran de capital. También, bueno, las dos. Tenemos tres hijos que fallecieron. Pero acá estamos por ellos. Siempre seguimos en la lucha. Y la verdad que no tenemos nada que decir de la línea de energía. Pero sí de lo que es el Ministerio de Salud, la parte de discapacidad, que la manejan dos personas, que es la doctora Pue y el doctor Otonelo. Y bueno, que estamos como en el comienzo. ¿No? Tenemos el suministro de la luz al 100%. Nos faltan los medidores de los hogares que nos están identificados. Y lo primero y lo principal, yo digo, es que el grupo el artrógeno o una fuente alternativa en el clima. mi hija falleció en el 2019 fue uno de los primeros pacientes en el registro. Está ahí un registro que tiene el Ministerio de Salud. Y la ley se ve en el 2017, mi hija falleció en el 2019. Si sacamos la cuenta, Martínez falleció sin el grupo electrógeno. Cuando se sacaron notas en los medios y en todos lados que se había entregado sin el grupo electrógeno, a nosotros en el grupo que tenemos de electrodependientes de WhatsApp tan solo contamos con 50. No sé dónde están nosotros. Bueno, el falleció Martínez no tenía el grupo electrógeno, obviamente que durante todo ese tiempo la pasé como la pasamos muchas familias. Se cortaba la luz, le pensábamos la odisea de correr, de llorar, de desesperarnos y a todo esto siempre teniendo el previo de tener la lucha esa con una obra social y el que no tiene obra social bueno, el Ministerio de Salud cuando te vea una paratología tarda por ahí muchísimo. Yo siempre digo en esta fallecía en 2019 no tenía grupo electrógeno, empezamos siendo 42 100 familias, hoy somos 1.200 y casi 1.300 personas electropenientes registradas en el registro del Ministerio de Salud y tan solo tenemos esas 100 que han salido en una nota publicada y nosotros contamos con 50 normas que sabemos quién las tiene con una fuente de energía para poder sobrevivir al corte de luz. Yo cuando llega a la época del verano se corta la luz o cuando hablo de este tema me conmove muchísimo porque mi celular que tengo acá es mío personal se lo puedo dar a todo el mundo pero suena un montón cuando se corta la luz y empieza como el de mi compañera también que ella siempre da la persona de ella y empieza los mensajes de los familiares ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Gracias a a ver pudimos mandar miles de cartas miles de notas pero ninguna fueron respondidas. Aún estamos sentados pero con Mauro esperando como presidente y yo como la delegada de la Asociación de Córdoba que nos atiendan nunca nos atendieron jamás tengo una respuesta de un mensaje de Whatsapp del doctor Otonelo que está en la parte de incapacidad que es parte de esa parte bueno que es dentro del pendiente donde me responde que bueno esperen creo que no es palabra para decir ¿no? más allá de eso la seguimos luchando cada día a través de esos grupos de Whatsapp a través de los medios de discusión a través de las notas que hacemos siempre salimos y la luchamos en los grupos que tenemos de electrodependientes siempre juntamos insumos antes un rato estaba afuera tratando de que me entrara un poco de señal para contestar el comisionista que se bajordó a capital llevar un par de insumos que tenemos en Villa María porque lo necesitan entonces siempre estamos así siempre nos ayudamos entre nosotros somos los papás la verdad que cuando los compañeros pasaron hace esta mañana contando la situación de cada uno de ellos yo me voy a reflejar en todo porque todos ellos se ven de nosotros siempre si no fuera por la lucha de los padres no existiría así que bueno siempre muy agradecida de lo que fue la lucha gracias a Mauro Mayra y a todos por Juaco que él fue el impulsor de esta ley y bueno a seguir luchando y la siempre gracias a eso también a esta asociación que hoy conformamos pudimos firmar un convenio como yo dije anteriormente soy de la localidad de Villa María provincia de Córdoba firmamos un convenio con el municipio de Villa María donde nos recibieron creo que maravillosamente y donde se nos brindaron muchas oportunidades una de las principales por esta pandemia que estamos viviendo y que estuvimos atravesando muy duro con la Secretaría de Salud de poder brindarle la primera ciudad de lo que es la provincia de Córdoba porque ni siquiera en Córdoba capital lo logramos de que fueran a cada domicilio vacunar a cada evento dependiente y si vamos a ver la vacuna de lo que es el COVID-19 o sea se le coloca a personas mayores de 18 años o sea tenemos muchísimos adultos también entonces gracias a eso gracias a la Secretaría de Salud gracias a vacunación ya van por la tercera dosis estas personas así que para mí es un orgullo poder decir eso ojalá todos todas las localidades y todas las provincias de Córdoba se unieran a esto tuvimos un caso de una niña de Caro de Córdoba capital que no la podían vacunar porque ella está obviamente con una inflamación domiciliaria y su mamá no la podía sacar de su hogar para ir a vacunarla e hicimos difusiones en muchos canales en muchos medios y bueno no nos escucharon Sara y yo también hasta que nos escucharon un día y hoy Caro pudo decir que está vacunado pero fue la única paciente en Córdoba capital a través de sesiones que se han que se han que se han con funcionarios uno conoce eso no se debe hacer lo sabemos me están apurando en mi casa bueno creo que para finalizar podríamos estar todos un montón de tiempo hablando pero para ir finalizando un poquito que puedo más decir de Córdoba de que realmente tenemos una ley gracias a la ley nacional más allá que no haya adherido y haya generado su propia ley y que gracias a los papás a los familiares de los electrodependientes podemos decir que tenemos algo gracias a la asociación podemos decir que tenemos algo gracias 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 a la asociación a la asociación Gracias por ver el video.